muy buenas bienvenidos a mind the game bienvenidos a un capítulo de celda presencia vale y si vamos a luchar y no hace calor a lo mejor yo me puedo cambiar donde vuelvo se cambió uno de trajes aquí por un traje un poquito más de guerrero no de ello que sé vamos a ver de lo que más resistencia tienes esto desde luego y es que estos todos tienen uno así que vamos a ver unos pantalones con resistencia electoral más está guay porque yo estoy en una cosa de electro esto me da más rapidez de la nieve pero no tengo nieve y de arriba por lo que yo he puesto lleva uno casi que cualquiera me voy a poner uno de estos de escalada por ejemplo un poco variado voy ahora venga aquí se va a venir la madre de todas las luchas no vaya forma de romper una daga les voy a dar un poquito con la espada maestra estoy en el sitio y no sé qué tengo que hacer hay antorchas a ver hay alguna que no tenga el fuego encendido ¿por qué tanta artorcha? y esto está abierto ¿qué es eso? una rebanadora de esto no tengo yo foto no sé qué hacer aquí si no hay enemigo ni nada bueno vamos a ver no vamos a gastar flechas de esas a lo mejor puedo quemar esto sí vale o sea que lo podías hacer tirando fuego a través de aquellas o de esta forma vale pues ya más o menos tenemos idea de cómo va esto vale mola y hasta quedemos con una más agraciada no debería hacer eso con la antorcha pero aquí no había nada vale me voy a hacer eso y lo vuelves a hacer eres muy tonto pero muy tonto anda la he apagado no pasa nada ah muy bien muy bien sí había más antorchas por ahí tiradas ¿no? trae anda no te vayas a quemar en una de estas a ver qué tenemos un frafiro qué bueno por ahí he entrado pues seguimos buscando puertas como si esto fuera un concurso de la tele ¿qué habrá detrás de la siguiente puerta? ya no quedan muchas ¿no? solo me queda esta por eso tengo muy mala suerte que está preparado y está aquí siempre o yo he tenido o sea he tenido tan mala suerte o siempre es la última no puede ser que el escenario esté puesto vale pues nada ¿qué es eso de las paredes? nada aquí está la muchacha que habían perdido los plátanos oye ¿qué haces aquí? ¿sabes que esta es la guarida de los ladrones que robaron el casco de trueno? ¿no? como te vean llamarán a los refuerzos se acabarán contigo aunque si hubiese alguna forma de distraerlos siempre están patrullando o comiendo plátanos fuera de eso no parecen tener ningún punto débil en fin este lugar es muy peligroso así que deberías irte mientras puedas no te preocupes por mí seguro que me las apaño para escaparme pero yo te quiero abrir si puedo ¿qué me dice que coja? ¿esto de aquí no se podrá quemar? una duda que tengo ah puedo coger esto voy a probar una cosa pues el arco doble me da igual no eso no se quema pues nada hostia estos son ya otra pasta ¿eh? de señores vale eso desde luego ayuda la debería hacer en sigilo lo mismo me conviene en pantalones de sigilo ¿qué pasó? los tengo pierdo uno de resistencia vamos a ver que hay aquí arriba creo que se acabó el sinfilo no me has visto si me ha visto pues nada volvemos a aparecer aquí arriba porque desde abajo no me podéis hacer nada hostia que esto es la madre de todos los señores ¿creíste que...? pero yo no tenía un elefante no funciona aquí dentro el elefante entonces cambian las cosas les debería tirar plátanos para que vayan a por ellos y atacarles por la espalda o algo así o sea es lo que me estáis contando bueno pues nada lo primero ¿veis? tengo un elefante ¿será que no funciona aquí dentro? pero eso se avisa mamonés se pone un carterito oye no te va a funcionar el elefante aquí dentro ¿qué hijos de puta? coño es que quitar 600 de una sola vez es la hostia le dan plátanos para los siguientes ¿a este qué le hago? ¿cómo puedo tirar cosas lejos? yo sé soltarlas así en plan al lado pero ¿lejos? no no hagas eso no, 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 no vale no sé cómo soltarlos más allá de esto pues vaya mierda no sé si podría hacerle sigilo a este señor por intentar lo que no falte hay una guadaña esto no lo puedo pasar así como así pero sí que podría pasar por otro lado vamos que tú puedes link vale hostia ¿y qué haces? es que tiene 600 y yo no creo ya que me pueda acercar más si no me da opción de sigilo desde aquí que le tengo al lado al caer me va a oír ¿no? tampoco me puedo hacer mucho más no tío no vale vale vamos a ver por partes vamos a curarnos lo primero para no volver a liarla nada más empezar ¿qué me tengo? esto mismo me viene bien después vamos a ver qué arma me cojo la espada maestra puede venir muy bien ahora armas ordenadas pero sigo teniendo espadas otra vez me ha matado una sola hostia ¿cómo mato a estos señores? eso no tiene una pinta pero a lo mejor lo puedo esquivar sí pero os quiero traer a los dos al mismo lado ¿cómo esquivas? eso hay que hacerlo con sigilo pero no sé algo como un headshot de una flecha debería valer ¿no? algo así para matarte a un tío no sé por qué solo puede ser dándole por la espalda y bla 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 de oye que se me han caído unos plátanos ¿de dónde son? ¿y solo dura eso? o sea que hay que tirárselo e ir al otro lado me ha visto me ha oído pues nada ya vamos también como siempre no sé qué cojones hacer aquí en serio y yo qué sé pues si le intento con una de estas mierdas que tiran a distancia hola qué hijos de puta vaya ¿cómo me ha hecho? me ha dado una flecha en el aire y según estoy en el suelo el otro me parte a la mitad tío es que no sé qué hacerle a este señor tío nadie me ve todavía ah sí consigo que salga venga que llegas vamos que le alcanzas sal ya sal ya sal ya a la falla bueno pues nada no sé a qué bien está vacilada huevos ya venga hemos pasado esta zona y los plátanos no sé para qué habrá que usarlos pero vamos a seguir cogiendo plátanos ya que están por aquí mmm cofre otro zafiro eso mola vale y aquí ¿qué tenemos? y veo la vida de alguien por a través de las paredes como es costumbre en todos los juegos hoy en día no sé si quiero despejar esto antes o aquello pero es curioso porque también teníamos esta cosa de sigilo mucho peor llevada claro en la ocarina de las cosas peor llevadas en la ocarina en donde las Gerudo pero directamente con las Gerudo y aquí han querido meter algo parecido cerca de las Gerudo pero no es directamente con las Gerudo hostia la que tenemos aquí montada y claro seguro que si vas por la espalda uno pues te veo otro y cosas de estas hola vaya almacén de platanacos me voy a poner las botas estoy aquí como Donkey Kong por su casa al final del juego cuando se ha recuperado no se los roban al principio claro todo fácil oye a ver a ver no te gires Pablo Arraro otra menos un rubí volvemos a va por el lado que no me vean por favor allí hay otro a ver que ruta llevas la típica no pero es que allí también hay dos que no se si me pueden ver no se por cual ir primero vamos a intentar escalar esto sin que nos vean por favor rapidito no puedes subir esta mierda pues estoy un poco vendido entonces tengo que ir a por este yo me sigo cansando claro suéltate huevos vale liada ha tardado a verme todo vale ya solo me quedan tres y los que aparezcan de estos estoy muerto para que lo vamos a negar estoy super muerto no sé si podría intentar irme a ver si me siguen a sitios que lleve mejor la batalla que allí ni siquiera me conozco el escenario bueno bueno vamos a ver un segundo voy a tocar los dedos no pero esta no me viene bien porque es a dos manos no quiero una a dos manos porque quiero escudo vale perfecto vale vale ostras ostras benditas si me piro si me piro del todo me siguen hasta que arriba me seguís os puedo ir dando que flechas tengo bomba no 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 ahí se me aparecen se me siguen viniendo para acá me van a perseguir sin descanso hasta donde aquí ya no salen ¿no? no le he dado si se aparecen si ya está lo que daba al uno el otro me ha pillado de par en par y me tocará volver a empezar la misión desde el principio que mal todo porque la madera esa no se podía escalar bien yo lo tenía más o menos controlado cabrones pues nada yo estaba intentando esquivar no los veo esquivables esos golpes bueno mira está lo mejor de sirve porque lo que se prende el señor en fuego no me está matando voy a curarme ahora por lo menos para que no me maten los pequeños ya sé que un grande me va a matar igual es el primero que consigo mandoble del huracán espérate que de esto no tengo foto que si lo hacemos bien lo hacemos bien y y y lo que sí que le voy a hacer es sitio tira la antorcha a tomar por culo lo cojo y espérate que yo ah no el arma que llevo está de puta madre para estos bichos no me ha dado del todo yo no sé qué ha pasado me ha pillado con escudo o algo deberías estar en llamas que dura un ratillo solo el efecto de tirar llamas mierda se me ha roto el super arma que me sirve para esta gente vamos a probar con su propia medicina no mola si les puedo dar un poquito de distancia ya lo que pasa es que la suya como que hace más ¿no? o sea esa no me quita tanto como si me pilla la espada en sí vale no quería la antorcha vamos a ver vuelta perfecto vale vamos a subir aquí a ver qué hay no sé si es otra otra entrada para lo de los plátanos no mira qué buen sitio ese está muy en la puerta no sé si se moverá hostia aquí hay otros dos pero alguno de ahí sí se mueve entonces vamos a ir primero a por los que se mueven pero es que el que se mueve está enfrente de uno que no se mueve bueno ahora vamos a usar los plátanos vamos a intentar atraer alguno de estos como a este señor por ejemplo le tiro ahí unos plátanos me cojo esto mola no los ha visto están fuera de su área de visión o qué vamos a lo mejor les puedo dejar en plan camino de amiguitas ¿sabes? Hansel y Gretel ahí van los dos hostia ese que mal va como que ¡ah! pero este se ha ido a por estos que buenísimo venga uno menos lo que pasa es que subir ahí otra vez ya no es fácil me quedan dos desde allí ese no me ve por lo que sea bueno he puesto por lo menos cosas en medio para que no sea tan evidente que es por una mierda de distancia que yo si veo y él no vale ahora a ver cómo muevo a este muchacho a alguno de los dos hombre este lo veo más fácil ¿eh? le puedo tirar aquí unos plátanos mmm mierda ahí no los ve ni de coña pero aquí a lo mejor sí no mierda 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 no me gusta este sitio no no dejadme en paz vamos a ver me veo un sitio que me siento más cómodo vale venga ups pues encima duran poco las mierdas estas no vale ya se me lo está tirando para donde no quiero que me lo tire ya me viene el otro es demasiada gente ha sido un segundito no bueno mientras no me pillen en directo no 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 huye 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 ya me han matado lo tenía cerca me cago en toda la leche que me han dado no tío no así vamos así vamos mal vamos a ver yo no sé por qué ha habido veces que he hecho eso bien y otras que se da la vuelta no entiendo nada y te voy a poner de arma la lanza de fuego esta que hemos cogido una vez que me ha salido bastante bien es que yo no sé antes como le he quitado tantísimo a este señor yo no se me da tan mal mira él ha hecho eso bien vale ahora por partes lo primero foto a la espada no me vas a dejar coger la verdad no sé para qué desapareces y luego la vas a volver a tirar por otro sitio vale ay este señor está aquí todavía mierda se me ha muerto esto que triste estoy que se me ha muerto el canal bueno mira eso me lo deja un ratito tonto y entonces yo llego no sé con qué esto no merece la pena el corto esto es parte de la serie yo no le he estado tanto el problema el problema es cuando se me juntan además parece que esto no desgasta la espada que se puede romper solo haciendo esto y si se ha roto que además es como que no se mueren hacen ahí su postura de pues me piro vale más plátanos y no sé la segunda sala es realmente la que te ocupa y para la que además nos vamos a tomar el elixir este de sigilo que tenemos no sí pero tampoco hay falta que coja sigilo desde aquí huevos están allí todos y los primeros creo que les tengo cogidas la mano cogidas la mano cada día más fino ando vale vamos a ver pero me voy a poner algo más rápido para matarlos la daga por ejemplo que creo que ese es uno de los problemas que tengo no me veas no me veas vale este va mirando hacia afuera siempre parece es mucho más rápido que con un arma de dos manos hacer eso vale ahora a ver este señor que de otra vez la vuelta entera y la hacemos como antes desde la puerta no me lo marca todavía que cabrón que coño he tenido ahí por una vez me ha acompañado la suerte que no sé como no me ha visto si pasar por delante vale y ahora vamos a ver si por aquí me sale otra vez el tema este te voy a dar a este señor plátanos aquí es una opción cuando te des una vuelta entera por algún lado a ver si los ves no serán esos los que he tirado no claro si no no los vas a ver ahí sí tío que te he tirado plátanos lo mismo si se acerca por estos es que antes he tirado otros y es que me ha hecho caso ahí vas no ah pero tú ya habías visto los otros y me he acercado al otro para que me vea bueno mierda me han pillado siendo tres pues lo tenemos jodido muchacho vamos a ver me voy a subir arriba rápido y a ver cómo me planteo yo esto con el huracán por ahora no no es que son demasiados y yo me he ido vamos a ver huye un poco oye si en lugar de hacia atrás subimos hacia adelante no puedo se cierra la puerta me cago en la leche no 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 que son demasiados no no vamos a ver los pequeñines pequeñines sí vale hay un par de hostias oh vale espero que no se me acerque mucho que las hostias son importantes son las de la espada me están rodeando me están rodeando me están rodeando huye mucho me fue la lucha no 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 que me da 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 mierda no 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 todo 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 bueno si se tiene que romper que se rompa ya me las apañaré pero vamos a ver si me quito a los pequeñitos por lo menos si le quedan cuatro lo he roto y ahora qué y ahora qué hago yo con mi vida Esta puede ser interesante Vamos a ver Vale No, no me hagas eso No te metes Vale Creo que nos hemos cargado a uno Que por cierto, si ahora ya no estoy Para sigilos Pues ponte Esto mismo, por ejemplo Que estés algo más protegido No, 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 no Uy, que cerca ha estado eso A ver Está de transportante por aquí cerca A ver quién es quién Bueno, le he dado una buena hostia Ahora es Que se me recargue la lanza esta de rayo Tú no eres quien quiero Tú tampoco Por eso que te llevas Vale, el otro pequeñín fuera Por cierto, esta rupia es para mí Oye, yo les puedo seguir entreteniendo con los plátanos ¿En serio? ¿Son tantos que se te hace con eso? No, no, parece que le hagan demasiado caso Venid aquí No, 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 no Uff, uff No, no, no Que me caza Que me caza ¿Se atreve a uno a subir aquí? Sí Eso ya no Eso ya no Venga Venga No, 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 no Joder, tío Hostia, este está muy cerca Oye, a estos me da tiempo A darles un poquito así Ya, ¿y para qué te sirve eso? Otra opción que podía probar Es la lejanía de este estilo Y no vuelve ¿Por qué ese boomerang no ha vuelto? Tengo más boomerangs Luego los intento recuperar Yo ya no sé qué hacer Vale, ¿qué más? La lanza esta es la que se me está dando mejor Pero por lo menos me deja desde bastante lejos A ver si vienen detrás Ah, mira, aquí vuelvo a tener Un boomerang Oye, rodearme no Eso no vale Otro menos Puedo coger Ha desaparecido esa espada ¿Por qué? ¿Por qué? Qué cabrones Antorcha no quiero Quiero mis putos boomerang Gracias Y aquí está el otro ¿Esto qué es? Una seta que ha aparecido ahí De la nada Voy a darles un poquito con los boomerang De paso los tengo Lo he vuelto a coger No, he cogido una puta antorcha Anda, suelta esto Filipollas Round 2 Vale Ese intercambio lo acepto Ahí no les he dado Vale No Lanza mejor Sí Sube Que suban ellos Y así aún no lo puedo lanchar bien con esto Vale Creo que los voy a conseguir matar Pero los estoy pasando Esto se va a romper Pero también él está un poco ya roto Vale Me puede merecer la pena ahora Porque me quito uno de encima Perfecto Y he visto a dónde ha salido disparado además Tengo el otro puesto Esto ahora para tirarlo No, no, no Deja de hacer el gilipollas, eh Que no me la lies ahora Vale Sigo teniendo lanza Sí Un poquito jodida Pero sí Pues ¿Quieres dejar de hacer el puto mono? Que me viene el tío por detrás Me mete un Un espadazo Y se acaba la puta partida Y yo aquí como un gilipollas Me quedaría cara tonto Pero vamos Lo siguiente a cara tonto Está Joder Ahora a ver A ver qué sala hay Y ya no tengo Tónico de este De sigilo Porque vamos Peor esto no se me ha podido dar El sigilo en esto Me voy a coger la misma Pero de una mano A ver si puedo llevar Y me debería faltar Un boomerang más Que no se me ha ido a parar Ah bueno Y me voy a coger El fuerte de plata No sé Ese que hay arriba Ah No se puede escalar Desde aquí Vale No sé Sé cómo ir Pues me ha dejado Un boomerang No sé dónde andará Vamos allá Que vaya colección de plátanos Que todos aquí macho Perfecto Oh y un cofre ¿Yo esto lo había visto? Sí Yo creo que sí Encima te pones de piedras preciosas Hasta las patas Aquí Lo único malo Son los putos enemigos Y que ya no tengo más lanzas Así que espero que no haya más enemigos ya No se ven Números Tócate los huevos Oye ¿Y esto? Bueno No me ha caído encima De milagro Imaginaos la muerte más tonta Que te mata un cofre Sacándolo del suelo Después de haberte pasado Hasta aquí en la guarida Oye Por favor Lo coges Vale Ahora Arriba Vamos Topacio por un lado Dos topacios Ahora vamos Ahora vamos para allá Rubí Vale Esto es un arco No se ve No se ve nada aquí detrás ¿No? Bueno Pero vamos a ir por A ver Que hay aquí detrás Miedo me da Toma ya El agujero Donde estaba el gusano Con el que se metieron Con el halcón milenario En el retorno En el imperio Contraataca Oye ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en mi sitio De dormir la siesta? ¿Eh? ¿Eso que llevas a la cadera Podría ser una piedra seica? Pues si tienes una piedra seica Eso quiere decir que Tú eres el insolente Y amado link Al que estaba buscando Qué suerte la mía Al mentecato Al que buscaba Se ha plantado En mi escondite secreto Ah perdona Tendría que presentarme Faltaría más Soy el jefe Del clan llega El imponente El fornido El único E inimitable Maestro Prepárate No me Jodas Don't fuck me O sea no Lo primero Cúrate con lo que tengas Échate cosas No sé No sé No sé Ya qué hacer Con mi vida Al máximo Más cuatro Venga pues esto mismo Yo necesito Muchos corazones Y saber Con qué darle A este señor Esto puede ser Una opción Si la tiro bien Claro No le he dado ¿No? Ahí sí le da un poco Y le cae la piedra encima Vale Pues Ah Y no solo eso Sino que se queda Aturullado Vale Pues de esto Va a ir el tema Le cae la piedra encima Se queda aquí aturullado Lo cual podemos aprovechar Para darle un poquito De culete Si me parece más fácil Que los otros No sé Lo mismo son Mis últimas palabras Uy qué mal lo llevo No, 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 no No ha sido bueno No le ha caído la piedra Ahí sí Algo pasa Mani Me asciende algo Ahí en medio No puedo ir a por ti Chico Bueno Te puedo tirar flechas Ahora dos piedras Ya Pero yo no te puedo Puedo tirar Vale Hostia No le da No, 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 no A ver Vamos a ver Qué flechas Tengo disponibles Está mejor Sí Para girarla Te quitas ¿Verdad? Pero no le he hecho mucho daño Solo que se han caído Ah Cuando esté encima de él La bola Le tengo que dar No en cualquier otro momento Ahí por ejemplo No Demasiado pronto Vale, vale, vale Ya lo voy pillando Vale, a ver Sube, 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 sube Ahí Y Pum Y me lo traes aquí un rato Que por cierto Esta espada quita muy poco ¿Qué tengo por ahí? ¿Qué? Vale Por cierto Que no me hace falta que sea esto Con una flecha cualquiera Para esto debería dar Vale Así es la misma secuencia Lo único que más rápido Que le hemos dado Vale Cambia a una tercera A ver cómo es esta Como se cabrea Toma ya Con eso si me da Así que la vamos a liar Oh, es como un imán Vale Si es como un imán Yo también podré jugar ¿No? Esto que ¿Sabes quién tiene el mejor imán? Sí Le hemos dado un poquito ¿Me vas a volver a hacer lo mismo? Sabiendo que tengo imán Pues eres un poco retrasadito Porque en cuanto me la mandes Medianamente cerca Pues yo te cojo con mi imán Y a toda por culo Bueno Estoy más alivio Pues no me ha apetecido Volver a pasar por la Porque no me fijo Si había guardado Automáticamente ¿Quién me iba a decir Que me darían Si me hagan Te tunde Para colmune Encrente Como tú ¿Crees que puedo Dejar las cosas así? Pero no Me dejaré llevar Por la ira No puedo dejarme vencer Así Tengo una reputación Ya sé ¿Qué idea tienes? Si no hay más remedio Me pondré en serio Acabaré contigo Gracias a una técnica secretísima Han llegado tu hora Espera Es demasiado grande No te veo ¿Qué más da? Dentro de nada No tendré que verte Que volver a verte jamás La técnica secreta De la que hablaba Solo puede usar La líder Del clan Llega No es Cobarde Esto no quedará así La sabia joven Del clan Se ocupará De continuar Mi legado Sabia joven Es su deber A ver si la que Estaba ahí Como atrapada En realidad No estaba atrapada Y aparece misteriosamente El sitio Donde está el objeto Que necesita Pone un guardando Ahí Eso está guay Y evidentemente Pues esto es el casco De trueno Perfecto A ver que pinta Tiene el casco De trueno Casco de trueno Ya tengo segunda De vestimenta ¿No? Pues ¿Dónde está El puto casco De trueno? Diadema Diadema Capucha ¿Qué es un ingrediente ¿O qué? No No es un plato Es un especial Casco de trueno Vale Pues no No me lo puedo poner Ahora mismo Pues ahora ya Debería volver A donde las Gerudo No sé si me tendré Que volver a disfrazar O no Pero No sé por dónde Se sale por aquí Por cierto O sea ¿Dónde estamos? O sea Yo qué sé No sé si puedo atravesar esto O cómo hacerlo Pero antes tengo una curiosidad Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Por supuesto Que es guardar Aunque esté el guardado automático Vamos a guardar Y os entenderéis que no puedo evitar esto Para acabar el capítulo Habrá que ver ¿Qué hay aquí al fondo? Nada Te deja morir enseguida Pues Es que teníamos que saberlo Teníamos que saberlo Teníais la duda Igual que yo Lo sabéis todos Nos vemos en Mind the Game Seguimos con The Legend of Zelda Breath of the Wild Vamos a por la bestia No sé cuál es A por la bestia A por la bestia A camellaza A camellaza Bestia van Algo Van Joder No hay una bola Como se llama esa bestia Para decirlo bien Bestia 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 Navoris Vale Vamos a por la bestia Bad Navoris Hasta pronto Y este es el mundo Que vamos a explorar Pues hay un poquito De mundo De explorar Pero todo esto Es para demostrar Lo bonito que es Moverse por un mundo 3D Que es la gran novedad Se ha pegado con la Pare Pero pasa por un agujerito